Bienvenidos a esta aventura. Hoy aprenderás a crear tu primer juego de realidad aumentada con Lightship AR Decade. Aprenderás todo lo que necesitas saber sobre Meshing, una de las funcionalidades más avanzadas de AR Decade, esencial para posicionar e interactuar con objetos virtuales en el mundo real. Además, descubrirás otras funcionalidades como Playback y Occlusion. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción junto con los links a mis redes sociales. Esto es Unity Adventure. Empezamos creando un nuevo proyecto en Unity Hub. Según la documentación, AR Decade 3.0 soporta Unity 2021 y 2022 LTS, pero se recomienda usar la versión 2021.3.29 y 2022.3.10 respectivamente. Yo usaré la versión 2022. Seleccionamos la plantilla 3D, damos un nombre, Machine AR Decade y creamos el proyecto. En Unity, para importar AR Decade, vamos a Window, Package Manager y antes de importarlo, debemos actualizar Visual Scripting. Seleccionamos y hacemos clic en Update. Ahora sí, según la documentación, link en la descripción, para instalar AR Decade existen dos métodos. El primero, a través del paquete UPM que se encuentra en Git y que requiere tener Git instalado. El segundo, a través de Tarball, descargando directamente el plugin en formato .tgz. Lo haré a través de Git. Así que copiamos el link, volvemos a Unity, en Package Manager, clic en Más y acá están los dos métodos. Añadir paquete desde Tarball y añadir paquete desde Git URL. Desde Git, pegamos el link y damos clic en Añadir. Mientras que desde Tarball, buscamos el archivo que ha sido descargado y lo importamos. Durante la instalación puede saltar este mensaje, el cual dice que Unity debe reiniciarse debido a que AR Foundation 5.0 utilice el nuevo sistema de inputs de Unity. Así que hacemos clic en Yes. De nuevo en Unity, cerramos Package Manager y pasamos a la configuración del proyecto. File, Build Settings. Seleccionamos la plataforma Android o iOS. Seleccionaré Android. Cambiamos. Cuando haya terminado, clic en Player Settings. Y acá les mostraré la configuración tanto para Android como para iOS. Si están en Android, desmarcamos Autographics API y eliminamos Vulkan. Bajamos. En Mínimo API Level seleccionamos 7 y en Configuración del Scripting IL2CPP y habilitamos ARM64. Para iOS, bajamos y damos una descripción para la utilización de la cámara y la localización. Simplemente escribiré Augmented Reality. Y por último, en la versión mínima, podemos seleccionar 11, pero si usan Scanning debe ser 14. Asignaré 14. Para terminar, pasamos a XR Plugin Management. De nuevo, si están en iOS, seleccionan Niantic Lightship SDK, Apple ARKit. Y si están en Android, seleccionan Niantic Lightship SDK, Google ARCore. Y para PC, Niantic Lightship SDK for Unity Editor. De esta manera, podremos usar Playback y así interactuar con ARDK y sus funcionalidades desde el editor de Unity. Ahora, si vamos a Project Validation, podremos verificar la configuración que hemos hecho. En este caso, nos está diciendo que debemos proveer la llave de la API, que se encuentra en el portal de Lightship. Y si hacemos clic en Edit, nos dirige a la ventana de configuraciones y es acá donde debe ser agregada. También se puede acceder a esta ventana yendo a Lightship y luego a Settings. Para obtener la llave, vamos al portal de Lightship, link en la descripción. Acá debemos ingresar. Y deben ingresar con su usuario. Si no tienen uno, deben crearlo. Al ingresar, estaremos en la Dashboard. Crearemos un nuevo proyecto. En Projects, New Project. Damos un nombre. Machine ARDKate. Y copiamos la llave. Volvemos a Unity. Y pegamos la llave. Como usaremos Machine en Dev, en profundidad, desactivaremos LiDAR. Perfecto. Cerramos. Y cerramos. Ahora sí, estamos listos para comenzar nuestro proyecto. Si estás familiarizado con AR Foundation, notarás que seguimos el mismo proceso. Eliminamos Main Camera. En la jerarquía, clic derecho, XR. Y agregamos AR Session. De nuevo, clic derecho, XR. Y agregamos XR Origin. Este es el punto de partida de nuestro minijuego, en el cual la funcionalidad principal es Machine. Machine genera una malla que representa la geometría del mundo real, permitiendo que objetos virtuales interactúen con nuestro entorno. Nosotros la usaremos para crear objetos virtuales y para que al interactuar con ellos existan físicas. Antes de entrar de lleno, integraremos un paquete que he preparado especialmente para ustedes. Para descargarlo, link en la descripción. Al descargarlo y descomprimirlo, tenemos dos archivos. Un paquete para Unity y la grabación de Playback que usaremos en el editor. Volvemos a Unity. Para cargar el paquete, Assets, Import Package, Custom Package, buscan el paquete donde ha sido guardado, lo seleccionan y abrimos. Acá encontraremos tres prefab que podremos usar para crear la malla, junto con sus respectivos shaders y texturas. Y también encontraremos los modelos 3D que usaremos. Así que, clic en Importar. Perfecto. Para agregar Mesh in a nuestra escena, abrimos XR Origin hasta encontrar la cámara. Junto a la cámara, crearemos un objeto vacío. Clic derecho. Create Empty. Que llamaremos Mesh in. En el inspector, agregaremos dos componentes. El primero, AR Mesh Manager. Este componente proviene de AR Foundation, pero solo es compatible con algunos dispositivos que poseen sistemas de escaneo como LiDAR. Es ahí donde interviene el segundo componente. De nuevo, Add Component y buscaremos Lightship Machine Extension. Como su nombre lo indica, es una extensión avanzada que permite utilizar la funcionalidad de Mesh in en dispositivos Android y IOS sin necesidad de sistemas de escaneo. Además, a través de estos campos podemos configurar los parámetros del escaneo. Y si volvemos a AR Mesh Manager, tenemos un campo en el cual debemos referenciar el prefab que será instanciado cuando se genera la malla. Así que vamos a ir a la carpeta que hemos importado, XR Adventure, Mesh in, Prefabs. Y seleccionaremos el prefab Texture Mesh Prefab. Lo referenciamos. Y ahora, para probar esta funcionalidad, como les dije antes, existe Playback. Así que, en Lightship, Settings, en Playback, primero lo habilitaremos. Y luego, buscaremos la carpeta que también ha sido descargada. La seleccionan y la abrimos. Y habilitaremos Loop para que se repita. Cerramos. Antes de ir a Play, mueve la ventana Game por acá. Y ahora sí, damos clic en Play. Y voilà. Como pueden observar, Playback nos permite importar videos grabados en ubicaciones específicas y ejecutarlos en el editor. Estas grabaciones deben hacerse usando la funcionalidad de Recording de AR Decade. Cuando Playback procesa los videos, genera eventos como si estuviéramos con nuestro teléfono en esa ubicación. Dándonos acceso a funcionalidades como Deft, Semantics, Machine y VPS desde el editor de Unity. Ahora, en cuanto a Machine, si volvemos a la jerarquía, tenemos un GameObject llamado Trackables. Si lo abrimos, es aquí donde se están almacenando los diferentes bloques que conforman la malla. Todo esto gracias al prefab que hemos referenciado. Si volvemos a la carpeta Prefabs, al seleccionar el prefab e ir al inspector, si bajamos, encontramos el material en el cual podemos referenciar una textura para el suelo, los muros y el techo. Y también tenemos un Mesh Collider para procesar las físicas de la malla. Perfecto, teniendo esto claro, salimos del modo Play. Si volvemos a Machine, en el inspector, en Lightship Machine Extension, podemos configurar los parámetros del escaneo. Empezando por Tasa de Frame. Es el número de veces por segundo que se actualiza la malla. Distancia máxima de integración es el alcance de la profundidad para generar la malla. En este caso, la malla se genera hasta una distancia de 5 metros. Este valor puede ir hasta 50 metros. En nuestro caso, lo dejaremos en 7.5. Tamaño del voxel hace referencia al nivel de detalle de la malla. Habilitar limpieza volumétrica basada en distancia limpia elementos que ya han sido procesados. Tamaño del bloque de la malla es el tamaño de los bloques en los cuales se divide la malla. Asignaremos un metro. Distancia de despacho de la malla hace referencia a la distancia a la cual se eliminarán los bloques. Si están en cero, no se eliminan. Y por último, habilitar reducción de la malla quita detalles innecesarios para ahorrar memoria. Cuando ustedes usen Meshink, pueden ajustar estos valores para obtener el resultado que deseen. Ahora sí, comenzaremos a construir las mecánicas de nuestro juego. Así que en la carpeta Asset, crearemos una nueva carpeta. Clic derecho. Create. Folder. Que llamaremos Scripts. En esta carpeta, empezaremos creando dos scripts. El primero, clic derecho. Create. Sechar Scripts. Que llamaremos Game Manager. El objetivo de este script es controlar los estados del juego. Y el segundo, de nuevo, clic derecho. Create. Sechar Scripts. Que llamaremos Mesh Spawner. Este script se encargará de generar aleatoriamente el objeto que el jugador debe atrapar. Así que, abrimos estos dos scripts y nos vemos en Visual Studio. En Visual Studio, empezaremos con Game Manager. Crearemos un patrón singleton para acceder a esta clase de manera global. Public. Static. Game Manager. Que llamaremos Instance. Y en la función Awake, nos aseguraremos que solo exista una instancia de esta clase. If instance diferente de this y instance diferente de null, quiere decir que ya existe una instancia, entonces destruiremos esta. Destroyed this. Si no, else, instance, igual a this. Y por el momento, crearemos una referencia para la cámara. Public. Camera. Que llamaremos AR Camera. Guardamos. Control S. Y pasamos a Mesh Spawner. En Mesh Spawner, definimos un campo para referenciar el objeto que será creado. Cerelyte Fill. Private. GameObject. Que llamaremos AR Prefab. Luego, el tiempo que transcurrirá para crear uno nuevo. Cerelyte Fill. Private. Plot. Spawn. Interval. Y lo haremos igual a 10 segundos. Crearemos una referencia para la cámara. Private. Camera. Que llamaremos AR Camera. Otra para Mesh Render. Private. Mesh Render. Que llamaremos Mesh Render. Y para Mesh Filter. Private. Mesh Filter. Que llamaremos Mesh Filter. Definimos la cantidad mínima de vértices que debe tener el bloque de la malla para comenzar a crear los objetos. Private. In. MinVertex. Y asignaremos 250. Contabilizaremos el tiempo que ha transcurrido desde la última vez que se creó un objeto. Private. Private. Plot. Time. Since. Last. Spawn. Igual a 11. Para que al inicio sea superior a 10 y se cree automáticamente el objeto. Ahora. Private. Private. Plot. Normal. Horizontal. Tolerance. Igual a 0.9. Esta tolerancia se usa para validar si donde se va a crear el objeto es una superficie horizontal. Y finalmente. Private. Private. Plot. Min. Distance. Center. Igual a 0.15. Esta es la distancia mínima del vértice al centro del volumen de la malla. Pasamos a la función Start. Y acá obtendremos las referencias. Comenzando con MeshRender. MeshRender. Igual a GetComponent. MeshRender. MeshFilter. Igual a GetComponent. MeshFilter. Y la cámara. ARCamera. Igual a GameManager. Punto Instance. Punto ARCamera. Listo. En Update. En Update. Lo primero que haremos es verificar la cantidad mínima de vértices. Int. VertexCount. Va a ser igual a MeshFilter. Punto ChairMesh. Punto VertexCount. Y ahora crearemos una condición. If. VertexCount. Menor a MinVertex. Es decir. No se tiene la cantidad mínima de vértices. Nos devolvemos. Return. Si se tiene. Aumentaremos el tiempo. Time. Things. LastSpawn. Más igual. Time. Punto. DeltaTime. Y si el tiempo desde la última vez que se crea un objeto. Es mayor al intervalo. Crearemos otro. If. Time. Sin. LastSpawn. Mayor o igual a. SpawnInterval. Entonces. Llamaremos a la función que se encargará de crear los objetos. Pero también usaremos esta condición. Para validar que solo se creen objetos en las partes de la malla que son visibles para el usuario. Así que primero crearemos otra función que llamaremos. Private. Private. Bull. Is. Visible. Tu cámara. Para determinar si un objeto es visible para la cámara utilizamos el frustum de la cámara. El frustum es la región del espacio que la cámara puede visualizar o renderizar. Como se observa en amarillo. Este espacio es un volumen definido entre los planos Near y Far. Y su forma es la de una pirámide truncada. Para obtener estos planos crearemos un vector de planos. Plane. Que llamaremos planes. Y luego. GeometryUtility. CalculateFrustumPlanes. Y pasamos la cámara. ARCamera. Ahora, Unity tiene una función que permite saber si los límites de la caja que envuelven un objeto están dentro o intersectan el conjunto de los planos del frustum. Esta función es GeometryUtility.TestPlanes.WAW, la cual toma los planos del frustum, planes y los límites de la caja que envuelven el objeto, que se encuentran en MeshRender.Bounds. Y esta función devuelve verdadero o falso si los límites de la caja están dentro o intersectan los planos. Así que agregaremos Return. Si representamos esta función de manera gráfica, pueden observar como la caja que envuelve el bloque de la malla está de color verde cuando está dentro del frustum y de color rojo cuando no lo está. Agregamos la función a la condición. Y ahora sí, escribiremos la función que creará los objetos. Private void, que llamaremos TryToSpawnARObject. Y la llamaremos cuando entremos a esta condición. TryToSpawnARObject. En esta función lo primero que haremos es tomar la malla del bloque. Mesh, Mesh. Va a ser igual a MeshFilter. Punto ChairMesh. Ahora tomaremos un vértice al azar. Int. IndexVertex. Que será igual a Random. Range. Desde cero hasta la cantidad total de vértices en la malla. Mesh. VertexCount. Tomaremos la normal a ese vértice. Vector3. Punto normal. Que será igual a Mesh. Punto normals. Y pasamos el índice. IndexVertex. Ahora verificaremos si esa normal cumple con la tolerancia que hemos definido. Bull. IsHorizontal. Igual a la normal del vértice. Y tiene que ser mayor a la tolerancia que definimos. Tomaremos la posición del vértice con respecto a la malla. Vector3. Vertex. Position. Que es igual a Mesh. Punto. Vértices. Y pasamos el índice. IndexVertex. Y transformamos esa posición a una posición global. Vector3. Global. Position. Va a ser igual a. Transform. Punto. TransformPoint. Y pasamos la posición que hemos obtenido. Vertex. Position. Para simplificar el código. Verificaremos que su posición en Y. Este cerca del origen. Y no al centro de la malla. De esta manera. Por ejemplo. Evitamos que el objeto se cree en el techo. Bull. IsClose. To. Y. Origin. Igual. GlobalPosition. En Y. Menor. A. Distance. Enter. Entonces cambiaremos este nombre. Control o Command R. Dos veces. Y la llamaremos. Min. Dist. Y. Origin. Entonces. Si hemos validado las dos condiciones. If. Is. Is. Horizontal. Y. Is. To. Y. Origin. Crearemos el objeto. Pero primero. Vector 3. Random. Y. Rotation. Y. Le haremos una rotación aleatoria al objeto. Vector 3. Punto. Up. Que multiplica. Random. Punto. Range. De 0. A 360. Y. Ahora. Si crearemos el objeto. GameObject. ARObject. Va a ser igual a. Instantiate. Pasamos. El prefab. ARPrefab. Coma. La posición. Global. Position. La rotación que hemos generado. Quaternion. Punto. Euler. Random. Rotation. Y. El padre. En este caso. La malla. Es decir. Transform. Y. Como se ha creado un objeto. Entonces. Ponemos el tiempo. En 0. Time. Sign last. Spawn. Igual a 0. Y. Listo. Hemos terminado. Control S. Guardamos. Y. Volvemos a Unity. De nuevo en Unity. Creamos un objeto vacío. Clic derecho. Create Empty. Que llamaremos. GameManager. Agregamos el script. GameManager. Referenciamos la cámara. Y ahora. En Mesh. Cambiaremos el prefab. Que será usado para generar la malla. En Prefabs. Seleccionaremos. Invisible Mesh Prefab. Y le agregaremos el script. Mesh Spawner. De esta manera. Cuando Mesh. Genere un nuevo bloque de la malla. Este script. Se encargará de crear el objeto. Si se cumplen las condiciones que definimos. En cuanto al prefab. Como modelo 3D. Usaré el Yeti de AR Decade. Así que. Volvemos al prefab de la malla. Referenciamos el modelo. En la escena. Seleccionaremos Mesh. Y ahora. Referenciaremos el prefab para la malla. Que vamos a usar. Invisible Mesh Prefab. Entonces. Vamos a probar lo que hemos creado. Así que hacemos clic en Play. Y voilà. Funciona perfectamente. Cada vez que se crea un nuevo bloque. Si cumple con las condiciones. Comienza a crear Yetis. Además. Gracias al shader del prefab que agregamos. La malla es invisible. Pero tenemos la sombra de los objetos. Si tomamos un bloque de la malla. Como dijo tenemos los objetos que se han generado en esa malla. Perfecto. Salimos del modo play. Y continuamos. Entonces. Ya solo nos queda crear dos scripts. El primero. Para lanzar el objeto que atrapara el Yeti. Una ola de hielo. Y el otro. Para manejar el comportamiento del objeto cuando este sea atrapado. Así que volvemos a la carpeta Scripts. Crearemos un script. Clic derecho. Create. Search our script. Que llamaremos Launcher. Y el otro. Clic derecho. Create. Search our script. Que llamaremos Vault Controller. Los abrimos y volvemos a Visual Studio. Launcher se encargará de lanzar el objeto al tocar la pantalla. Definimos el prefab que va a ser lanzado. SerializeField. Private. GameObject. Ball. Prefab. Definimos la fuerza. SerializeField. Private. Float. Pulse. Y le haremos igual a 450. También añadimos un pointer. Para la dirección. SerializeField. Private. Transform. Pointer. Y por último la referencia de la cámara. Private. Camera. Que llamaremos AR Camera. En Start. Referenciamos la cámara. AR Camera. Igual a GameManager. Instance. AR Camera. En Update. La idea es que al tocar la pantalla. Se lance el objeto que atrapará al Yeti. Quieramos un condicional que validará el input. Tanto para el editor como para el teléfono. If. Input. GetMouseButtonDown. Pasamos cero. O. El input del touch. Abrimos paréntesis. Input. TouchCount. Mayor a cero. Y. Input. GetTouch. Cero. Verificamos la fase. Punto. Igual igual a. TouchFace. Punto. Begun. Tomamos la posición del input. Vector3. Input. Position. Si el input fue del mouse. Input. Punto. GetMouseButtonDown. Cero. Entonces. Tomamos la posición del mouse. Input. Punto. MousePosition. Si no fue así. Tomamos la posición del touch. Input. Punto. GetTouch. Cero. Punto. Position. Ya tenemos la posición. Así que lanzaremos un rate. Desde esa posición. Ray. Lo llamaremos Ray. Va a ser igual a. ARCamera. Punto. ScreenToPointRay. Y pasamos a la posición. Input. Position. Crearemos un vector. Para definir la dirección de lanzamiento. Vector3. Direction. Y si el Raycast. Impactó algo. Lo enviaremos hacia esa dirección. If. Physics. Punto. Raycast. Pasamos el Ray. Coma. Out. Raycast. Hit. Que llamaremos. Hit. Si ha sido así. Direction. Igual a. Hit. Punto. Point. Menos. Pointer. Punto. Position. Y si no ha sido así. Simplemente lo enviaremos hacia adelante. Else. Direction. Igual a. Pointer. Punto. Power. Y ahora si. Creamos el objeto que va a ser lanzado. GameObject. Ball. Va a ser igual a. Instantiate. Pasamos el prefab. Ball. Prefab. Coma. Pointer. Punto. Position. La posición. La rotación. Quaternion. Punto. Identity. Coma. Y el padre. Transform. Por último. Aplicamos la fuerza de lanzamiento y la dirección. Ball. Punto. Get component. Rigibody. Paréntesis. Add force. La dirección. Direction. Punto. Normalize. Que multiplica la fuerza. Y listo. Hemos terminado. Control S. Guardamos. Y pasamos a. Ball Controller. En Ball Controller. Definimos el tiempo para que el objeto lanzado se autodestruya. Civilize Field. Private. Float. Auto. Destroy. Time. Igual a. 20 segundos. Y otro para contabilizar el tiempo. Private. Float. Timer. Igual a 0. Start. No la necesitamos. Y en Update. Comenzamos el temporizador. Timer. Más igual. Time. Delta Time. Y si el tiempo es mayor al tiempo que definimos de autodestrucción. Destruimos el objeto. If. Timer. Mayor a. Autodestroyed. Time. Entonces. Destroyed. GameObject. Ahora. Si el objeto que lanzamos tocó otro objeto. Esa lógica la manejaremos en. Private. Void. OnCollision. Enter. Lo primero que haremos es filtrar los objetos que han sido tocados por el objeto que hemos lanzado. If. Collision. Punto. GameObject. Punto. CompareTag. Y acá pondremos el tag del objeto que queremos atrapar. En este caso lo llamaremos Target. Sin olvidar de definirlo y asignarlo en Unity. Cuando el objeto sea atrapado. En mi caso simplemente destruiré el objeto. Pero ustedes acá pueden agregar otras mecánicas. Como reproducir una animación o un sonido. Destroyed. Collision. El objeto que ha sido tocado. Punto. GameObject. Y también aumentaré un puntaje a través de una función que vamos a definir en GameManager. Así que volvemos a GameManager. Como también mostraremos ese puntaje en un texto en la pantalla. Definiremos un namespace using tmpro text mexpro. Crearemos un campo para el texto. private text mexpro uguio score text. Y ya haremos la cuenta del puntaje total. Private float current score. Que empezará en 0. Update y start no las necesitamos. Y ahora sí definiremos la función que controlará el puntaje. Public void update score. Que tomará como input un float. Points. Y entonces aquí aumentaremos el puntaje. Current score. Más igual los puntos que han llegado. Points. Y lo mostraremos en el texto. Score. Text. Igual a string. Format. Agregamos comillas. Y escribimos score. Igual a. Agregamos llaves para pasar un argumento. El argumento 0. Y luego coma. Current score. Guardamos. Volvemos a ball controller. Y llamamos esta función. Entonces. GameManager. Instance. Update score. Pasamos un puntaje. Y en este caso pasaré 5. Ya ustedes pueden crear otras mecánicas para manejar este puntaje. Como por ejemplo. Si el objeto que lanzamos ya agarró otro objeto. Podemos agregar un multiplicador. Control S. Guardamos. Y volvemos a Unity. De nuevo en Unity. Creamos un objeto vacío. Click derecho. Create empty. Que llamaremos launcher. Agregamos el script. Launcher. Hacemos reset en la transform. Y referenciamos los campos. Empezando con el prefab del objeto que vamos a lanzar. En este caso. Lanzaré esta ola de hielo. Es importante que tenga un collider. Y que tenga el regi body. Aprovechando que estamos acá. Agregaremos el script. Ball controller. Volvemos a la escena. En launcher. Referenciamos ice ball. La fuerza 450. Y ahora el pointer. Para el pointer. En main camera. Creamos un objeto vacío. Create empty. Que llamaremos pointer. Y lo avanzaremos. 0.5 en z. Lo referenciamos. Para el modelo 3D del objeto que vamos a atrapar. En este caso. El jetty. Agregamos la etiqueta que definimos en el código. Así que en tag. Añadir etiqueta. Clic en más. Y agregamos target. Volvemos al objeto. Y añadimos target. Si ustedes cambian el objeto. No olviden de agregar un collider. Volvemos a la escena. Y ahora crearemos la interfaz que mostrará el puntaje. Así que clic derecho. UI. Y seleccionaremos text. Text mesh pro. Nos pedirá que si queremos importar. Importamos. Cerramos. Añadiré como texto. Score. Igual a 0. Subimos. Y en el anclaje. Presionamos shift. Y anclamos en el centro de la parte superior. Posición en Y. Menos 150. Ancho 450. Bajamos. Centramos el texto. Y en tamaño de la fuente. Y en tamaño de la fuente. Agregaremos 60. Ahora vamos a Game Manager. Y referenciamos el texto. Pero parece que olvidamos exponer ese campo en el inspector. Así que abrimos el script. Y en Score Text. Agregamos Serialize Fill. Guardamos. Control S. Volvemos a Unity. Y ahí está el campo. Referenciamos el texto. Y para terminar agregaremos unos detalles que harán que nuestro juego se vea más profesional. Así que seleccionamos Main Camera. Bajamos. Y agregaremos un componente. Buscamos Lightship Occlusion Extensions. De esta manera los objetos virtuales de nuestro juego van a ser ocluidos por los objetos reales. Y para dar más realismo, suprimiremos el canal del suelo para que los objetos no sean ocluidos por los pequeños artefactos que genera la malla. Así que habilitamos Occlusion Suppression. Nos pide que agreguemos AR Semantic Segmentation Manager. Lo agregamos. AR Semantic Segmentation Manager. Referenciamos. Y el canal que vamos a quitar es el del suelo. Ground. Y como un último detalle, haremos que el objeto que lancemos rebote. AR Models. Clic derecho. Crearemos un nuevo material. Material, un material físico. Bajamos. Physical Material. Que llamaremos Ball. Y en fricción dinámica, bajaremos a 0. Fricción estática, 0.5. Y en rebote, 1. Seleccionamos la bola de hielo. Y en el Collider agregaremos el material que hemos creado. Y listo. Ahora sí, hemos terminado. Control S, guardamos y vamos a probar nuestro juego. Probaremos en el editor. Y ahí está. Al tocar la pantalla, se lanza la bola de hielo para atrapar al Yeti. Y cuando atrapamos uno, se aumenta el puntaje. Genial. Y si observan bien, la bola rebota al chocar con la malla. Ahora, si construimos la aplicación, justamente fui al mismo lugar, pero desde luego no es necesario. Acá también funciona perfectamente. Si quieren que agregue otras funcionalidades a este juego, déjenlo en los comentarios. Ya sabes, si quieres aprender más acerca de realidad aumentada y virtual, suscríbete. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.